La reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aiza González afirmó que es indispensable seguir fortaleciendo el trabajo en equipo sin escatimar recursos ni esfuerzos por la seguridad y tranquilidad de la población. Reunido con funcionarios de su gabinete y representantes de las Fuerzas Armadas y Pemex, evaluó las acciones que se implementan en materia de seguridad pública y las medidas de control que los tres órdenes de gobierno han reforzado de manera conjunta para mitigar el crecimiento de contagios de COVID-19. Destacó la labor de coordinación que las diversas instancias de gobierno y la empresa petrolera han establecido con el compromiso de cuidar la salud de la población en esta emergencia sanitaria y reconoció además el trabajo que las fuerzas policíacas estatales y federales, el ejército, la marina, la guardia nacional, todos ellos están realizando de manera conjunta para mantener el clima de seguridad en este estado.